Una lluvia de críticas en redes sociales ha sufrido la artista cordobesa Adriana Lucía, tras pronunciarse por primera vez en la historia exigiendo al presidente Gustavo Petro que ponga sus ojos sobre las masacres y asesinatos a líderes sociales ocurridos en el país. La polémica contra la cantante del carito es porque cuando el gobierno de Iván Duque, la artista no dejaba de trinar defendiendo en ese entonces los derechos de los líderes sociales asesinados, sin embargo, en la presidencia de Petro guardó silencio hasta ahora que dijo Muy doloroso, que tristeza que esto ocurra, rechazo absoluto a este hecho doloroso. El gobierno nacional debe poner los ojos en el Cauca más que nunca y trabajar incansablemente para acabar con esta ola de violencia. Ahora en redes sociales Adriana Lucía recibe críticas como esta Has callado mucho tiempo, les recuerdo cómo es que debe ser. ¿Qué dirá ahora Adriana Lucía? Canto el cariño muy especial, pueblo bonito y bien a ganar, hoy a este porro le encantaré, suavecito así no va a bailar. Chica Noticias, el primer medio digital en Córdoba. Te desea una feliz Navidad y un próspero año 2024. Chica Noticias, el primer medio digital en Córdoba. Chica Noticias, el primer medio digital en Córdoba.